En realidad nosotros no podemos meternos, Enrique, en la labor del Ministerio Público. Tengo entendido que ellos están en plena investigación aún. En ese sentido no puedo hablarte de una acción contra el Ministerio Público porque nosotros no podemos llamar a decir, bueno, hagan esto, hagan lo otro, porque eso sería, está fuera de lo permitido, es lo que vivimos criticando. Entonces desde ese punto de vista es difícil que yo te dé una respuesta a que el Congreso pueda hacer algo contra eso. Sí, yo sigo confiando que vamos a tener un resultado y un poco desde la experiencia en los casos complejos de investigación de delitos económicos. Este es un caso muy complejo, el de las compras, hace un mes y medio o dos se han hecho las denuncias. A la vez la Fiscalía también requiere informes a muchas instituciones y depende de las respuestas de esas instituciones. Tengo entendido que incluso en algunos casos tuvieron que reiterar varias veces porque no tenían la respuesta en el tiempo que habían dado a las instituciones, por eso probablemente te pueda informar más el fiscal. En ese sentido, Enrique, yo espero, como todos esperamos, una investigación objetiva y que podamos tener un resultado de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía con relación a este caso. Claro, yo me refería, Rocío, yo entiendo tu apreciación porque sé que tenés que enfrentar muchas veces a la ignorancia de la gente que te pregunta las cosas, ¿verdad? Pero yo cuando te hago la pregunta me refiero al uso del poder de investigación del Congreso de su artículo 195 porque realmente a mí me llama la atención que, digamos, se pretenda aquí que no pasa nada cuando está pasando una cosa muy turbia. Y también creo que el Congreso tiene derecho, aparte de tener potestad, tiene derecho a revisar efectivamente sin intervenir en la acción de la Fiscalía la consecuencia política de la inacción de la Fiscalía. Y que es que acá hay un pacto de impunidad entre el señor Cartes y el señor Mario Audo de Nietzsche para proteger sus mutuos ladrones y, en consecuencia, la Fiscalía no va a hacer nada porque la Fiscalía está entregada al señor Cartes. Entonces, el poder de investigación del Congreso, aunque no suple el trabajo de la Fiscalía, sí permite a la opinión pública paraguaya, si es que ustedes lo van a utilizar, a mostrar un poquito cómo en realidad esto se ha convertido en un negociado a costa de la pandemia. Enrique, de hecho, que la primera denuncia que se presenta en cuanto a los insumos médicos lo hicimos un grupo de diputados y luego hizo su denuncia el Ministro de Salud. En ese contexto, nos ha tocado analizar para hacer una denuncia responsable también, muchos documentos, hemos fundamentado nuestra postura. O sea, nosotros, el grupo de diputados que hemos impulsado esa denuncia, estamos haciendo seguimiento de la denuncia. Y en ese sentido, Enrique, estamos convencidos de que las cosas ocurrieron irregularmente. No estamos de acuerdo, yo, en forma personal, he criticado duramente la posición del día... Las declaraciones de la Comisión de Control, es colega Yusio, con todo respeto, pero no estoy de acuerdo. Hicimos, o sea, el trabajo técnico que ellos hicieron es muy bueno, pero yo no sé por qué se ha afirmado que no existe un daño patrimonial. A ver, para que se entienda, y para mí es clarísimo, Enrique, acá se firmó un contrato entre el Ministerio de Salud y estas empresas que debían proveer insumos. Entonces, al firmarse el contrato, incluso esa deuda pasa a formar parte del patrimonio del Ministerio de Salud en la parte del debe. Y eso, lógicamente, debe ser compensado el dinero que sale con la mercadería que entra. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Un adelanto de casi 3 millones de dólares, sale dinero del patrimonio del Ministerio de Salud y, a cambio, entra nada. Entonces, para nosotros existe, desde el punto de vista penal, un perjuicio en la mercadería que se trajo, no era la que correspondía a la solicitada. Eso está clarísimo. Y, eventualmente, desde el punto de vista del derecho penal, si se diere una reparación, que hasta ahora no se dio, no hubo una devolución, eso sería eso, reparar un daño ocasionado. Entonces, en ese sentido, por ese lado. Luego tenemos toda la parte documental también, que no hay que dejar de lado, documentos fundamentales que llevaron a las altas autoridades a firmar esto. Y, sin embargo, tenían datos que no correspondían a la realidad. Y también toda la cuestión marcaria que estuvo, de alguna manera, en análisis también. Bien, Enrique.